Quizás estés familiarizado con el nombre de Armie Hammer, un actor que en algún momento parecía tenerlo todo, una hermosa esposa e hijos y una brillante carrera en Hollywood. Sin embargo, a raíz de escandalosas acusaciones relacionadas con oscuras fantasías sexuales, su vida cambió por completo. Te invitamos a conocer esta fascinante historia en el siguiente relato. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Armie Hammer Armand Douglas Hammer, mejor conocido como Armie Hammer, llegó al mundo el 28 de agosto de 1986 en California, Estados Unidos. Fue el primero de los hijos del matrimonio entre Drew N., su madre, que había trabajado en el ámbito de préstamos bancarios, y Michael Armand Hammer, quien era exitoso en el ámbito empresarial. La familia se completó con la llegada del segundo hijo, Victor. El bisabuelo de Armie, Armand Hammer, había sido uno de los magnates petroleros más prominentes de Estados Unidos, legando un próspero patrimonio a la familia. Como consecuencia de esa bonanza, Armie creció sin conocer las restricciones económicas. A su hogar no le faltaba nada, y la familia pasó varios años en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, gracias a la herencia dejada por el bisabuelo, Michael, el padre de Armie, pudo establecer su residencia en las Islas Caimán como un segundo hogar. Para ese momento, el niño tenía 11 años, y hasta donde se sabe, los años en ese lugar fueron del agrado de todos. Sin embargo, luego regresaron a California. Allí, después de completar sus estudios básicos, Armie ingresó a la Universidad de California, pero poco después tomó la decisión de abandonar sus estudios para probar suerte en Hollywood. Su apariencia imponente, con una estatura de 1 metro 96 centímetros, destacaba. Pero no era solo eso lo que lo hacía llamativo, sino su masculinidad y una belleza que resaltaba gracias a su mandíbula prominente y su porte elegante que cumplía con las expectativas del estereotipo del galán. Dotado con ese físico y también de talento para la actuación, se dedicó a prepararse y a buscar oportunidades en la pantalla grande. Además de seguir su vocación, durante el año 2007 conoció a la personalidad de televisión Elizabeth Chambers a través de sus amigos y fue un flechazo instantáneo para ambos. Para 2010, se casaron y poco después dieron la bienvenida a sus dos hijos. Primero recibieron a Harper Grace y luego a Ford Douglas Armand. En cuanto a su carrera profesional, Armie encontró su primera gran oportunidad en 2010 con la película La Red Social, donde interpretó a uno de los gemelos Winklevoss. Al año siguiente, en 2011, participó en la película sobre la vida de J. Edgar, junto a Leonardo DiCaprio y Naomi Watts. En 2012, trabajó junto a Julia Roberts en Espejito Espejito, una versión alternativa del cuento de Blancanieves. Su siguiente proyecto fue El llanero solitario, en el que compartió protagonismo con Johnny Depp. Aunque la película no tuvo un gran éxito en taquilla, Armie expresó que fue una de las experiencias que más disfrutó, ya que era fan de la serie cuando niño. En 2015, seguía en ascenso y lo convocaban constantemente para diferentes proyectos. Así asumió el papel protagónico junto a Henry Cavill, Alicia Vikander y Hugh Grant en la película Operación Uncle. Sin embargo, la propuesta que cambiaría su vida y catapultaría su carrera estaba a punto de llegar. En 2018, protagonizó una de las películas románticas más tristes y conmovedoras de los últimos tiempos, Llámame por tu nombre, junto al actor Timothy Chalamet. La historia ambientada en la Italia de 1983 trata sobre una conexión amorosa clandestina. La cita fue un rotundo éxito a nivel mundial, catapultando a ambos actores a la cima. Las firmas de moda competían por ellos. Las productoras querían contar con su participación en diversas series y nuevas películas. Definitivamente, Hollywood se rindió ante su talento y continuó siendo altamente convocado para diferentes proyectos. No obstante, en 2020, con la llegada del coronavirus y el consiguiente impacto mundial de la pandemia, Army optó por aislarse junto a su esposa e hijos en su hogar familiar en las Islas Caimán. Sin embargo, unos meses más tarde, sintiéndose atrapado por la situación, tomó la decisión de reservar un vuelo hacia Estados Unidos, dejando atrás a su esposa e hijos en la casa de los Hammer en la isla. Como consecuencia de esta decisión, fuentes cercanas a Elizabeth afirmaron que esta elección de su esposo la llevó a decidir ponerle fin al matrimonio. Así, la pareja anunció su ruptura en julio de 2020 a través de las redes sociales. Mientras que Elizabeth encontró refugio en sus hijos, haciendo de su cuidado su máxima prioridad, Army llevaba una vida de soltero y continuaba trabajando en producciones en Hollywood. No obstante, en enero de 2021, la vida del actor sufrió un duro golpe, cuando una cuenta anónima en redes sociales publicó capturas de pantalla que, según afirmaba, eran mensajes de texto enviados por Army a diferentes mujeres. Estos mensajes incluían referencias a fantasías sexuales perturbadoras, sumiendo al actor en un escándalo público. En varios de los mensajes, se hacía referencia a actos de canibalismo, ingesta de sangre y conversaciones relacionadas con las relaciones sexuales que involucraban violencia. Supuestamente, Army mencionaba la idea de mutilar a una mujer y el deseo de quedarse con partes de su cuerpo, llegando incluso a admitir abiertamente la inclinación caníbal en una de las capturas de los diálogos sostenidos por mensajería. Mientras tanto, el equipo legal que representaba al actor afirmó que todos los actos sexuales fueron consensuados y acordados por todas las partes involucradas, pero esto no hizo parar la ola de acusaciones en su contra. Una mujer, que afirmó haber tenido una relación con el actor, declaró ante un medio de comunicación que Army la había marcado, dejándola cubierta de moretones y que también le habló de la intención de consumirla. Otro testimonio provino de la artista y escritora Julia Morrison, quien relató que, en marzo del año 2020, fue contactada por Army a través de una red social. Según Julia, Army le comentó que había visto fotos de algunos de sus trabajos, señalando que su favorita era una imagen en la que parecía estar estrangulada. Le confesó que, desde ese momento, surgió en él un enorme interés por atarla. La mujer aseguró que, en varias ocasiones, el actor mencionó su deseo de practicar shibari, lo cual es una atadura erótica de origen japonés que implica una sujeción total para la mujer sin posibilidad de moverse o liberarse. Otro testimonio impactante provino de la empresaria Korni Vushikovic, quien afirmó que, en 2020, inició una relación con Army después de que él la contactara por redes sociales. Tras conocerse brevemente en una reunión, continuaron comunicándose a través de mensajes durante varias semanas y finalmente se encontraron en Los Ángeles en agosto de 2020. Pasaron tres semanas juntos en el desierto de Mojave. Según el testimonio de Korni, una de esas noches, Army se sobrepasó con ella, sometiéndola a prácticas sexuales para las cuales, según las palabras de la mujer, no había dado su expreso consentimiento. Además, aseguró que, en la intimidad, él le dejaba marcas de sus manos y mordidas, mostrando la brutalidad con la que la trató en distintas partes de su cuerpo. Luego relató que, en otra ocasión, la sometió a la práctica de shibari sin su consentimiento, a pesar de que la experiencia estaba siendo notoriamente traumática para ella. Korni aseguró que el actor, con su altura de casi dos metros, impuso todas sus fuerzas sobre ella, buscando un control absoluto y destruyendo cualquier sentido de autonomía corporal. Korni incluso reveló que, luego de su vínculo con el actor, tuvo que someterse a un programa de hospitalización debido al trastorno por estrés postraumático como resultado de la relación. Los testimonios seguían acumulándose, incluyendo las experiencias compartidas por la influencer Paige Lorenz, quien afirmó que Army le trazó la letra A con un objeto cortopunzante cerca de su ingle. Además, un joven de Bogotá declaró haber sido abusado brutalmente por el actor, alegando que Army le dijo que lo hizo porque, según sus palabras, los chicos podían soportar más el dolor. También afirmó que la estrella lo cortó con papel y cristal para luego consumir su sangre. Frente a estas nuevas acusaciones, un abogado de Army sostuvo que tales afirmaciones eran falsas. Sostenía que cualquier interacción con estas personas o cualquier pareja suya fue completamente consensual, en el sentido de que se discutieron, acordaron y participaron mutuamente. A raíz del escándalo, Army fue retirado de varias producciones cinematográficas y abandonó otras. La industria respondió contundentemente ante la oleada de denuncias públicas contra el actor. Pero aún faltaban piezas en esta historia. La destacada abogada Gloria Allred convocó una rueda de prensa en directo, anunciando que representaría a la joven Effie Angelova como cliente. En un mensaje pregrabado, Effie hizo fuertes declaraciones, asegurando que el 24 de abril de 2017, Army la había abusado sexual y violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, golpeándole repetidamente la cabeza contra una pared y causándole diversas heridas. Como consecuencia de estas acusaciones, el 18 de marzo de 2021, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación contra Army por agresión sexual. Sin embargo, la situación empeoró cuando en una cuenta de redes sociales de Army, restringida a su círculo íntimo, publicó una imagen que mostraba una orden judicial, indicando que debía someterse a una prueba de drogas antes de ver a sus hijos. En la imagen, insinuaba que la prueba no lograba detectar las sustancias ilícitas que él consumía. Además, se filtró un video de esta cuenta en el que se veía a una mujer en ropa interior y en la misma filmación, Army afirmó que estaba manteniendo relaciones íntimas con Miss Caimán. Posteriormente, el actor se disculpó aclarando que la mujer a la que se refería en los videos no estaba asociada con el certamen de belleza. Ante esta situación, que parecía cada vez más avasallante, Army decidió buscar refugio junto a su exesposa y sus hijos en las Islas Caimán. Sobre esos días, el actor declaró que llegó a considerar quitarse la vida adentrándose en el océano, pero entonces se dio cuenta de que sus hijos seguían en la orilla y que no podía dejarlos sin padre. Finalmente, en junio de 2021, Army decidió internarse en una clínica de rehabilitación para abordar sus adicciones al sexo, así como los problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Tras pasar nueve meses ingresado por voluntad propia, decidió regresar a las Islas Caimán para trabajar como vendedor de multipropiedades. Mientras las acusaciones de Efi contra Army seguían siendo investigadas, el equipo legal del actor continuaba negando todo. Afirmaron que la mujer había estado persiguiendo románticamente a su defendido en los últimos años e intentando que él se separara de su esposa. En un giro de la historia, la abogada Gloria dejó de representar a Efi, según una publicación de US Weekly, debido a que su defendida se negó a firmar una declaración bajo pena de perjurio de sus acusaciones. En relación con su solicitud para definir el estatus de custodia de sus hijos, los psicólogos que habían estudiado su caso aseguraron que estaba en sus cabales y que los niños no corrían peligro de sufrir abusos. Además, señalaron que la práctica de BDSM ya no se consideraba anormal, ni una desviación sexual, ya que se había eliminado del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En definitiva, los especialistas sostuvieron que lo que tiene Army son fetiches, pero no delitos. En cuanto al proceso judicial, la Fiscalía de Los Ángeles anunció en 2022 que no presentaría cargos por agresión sexual contra Army, ya que no encontraron pruebas suficientes para imputarlo. En abril de 2022, Variety publicó un artículo en el que el abogado del actor, Andrew Brettler, emitió una declaración sobre las acusaciones de abuso. Se enfatizó que nunca hubo un proceso judicial ni un proceso penal en su contra. Además, Andrew aseguró que su prioridad era ocuparse de ayudarlo a gestionar su imagen, que había quedado profundamente dañada a raíz de las acusaciones. En febrero de 2023, Air Mail publicó un artículo en el cual Army compartió su versión de la historia. En esta versión, negó los elementos criminales de las acusaciones en su contra, afirmando que había participado en actos BDSM consensuales. Aunque admitió haber sido emocionalmente abusivo en sus relaciones, particularmente en referencia a las acusaciones de varias mujeres. Reconoció tener un estilo de vida intenso y extremo, describiendo que se involucraba con mujeres en un torbellino de viajes, sexo, drogas y emociones intensas, y que, tan pronto como se cansaba, simplemente las dejaba para pasar a la siguiente, dejando a las mujeres sintiéndose abandonadas y utilizadas. En ese artículo, Army también afirmó que su interés por el BDSM se originó después de sufrir abusos sexuales a los 13 años por parte de su pastor juvenil. Según él, esta traumática experiencia introdujo la sexualidad de una manera aterradora en su vida, completamente fuera de su control y sin poder de decisión. A raíz de ello, su interés evolucionó hacia querer tener el control absoluto. Su vida experimentó considerables pérdidas como resultado de las acusaciones en su contra. Entre los trabajos cancelados y los gastos legales, se estima que perdió entre 14 y 16 millones de dólares en 2021. En la actualidad, afirma que, a nivel financiero, no es que esté arruinado, sino que está masivamente endeudado. Sin embargo, asegura que actualmente asume sus errores y se responsabiliza por el hecho de que fue egoísta utilizando a la gente para sentirse mejor. Afirma ser una persona más sana, feliz y equilibrada en la actualidad. También expresa su capacidad para estar presente para sus hijos de una manera que nunca estuvo antes, ya que en junio de 2023 se anunció que Army y Elizabeth habían llegado a un acuerdo de divorcio estableciendo como prioridad la integridad y bienestar de sus dos hijos. Ambos aseguran encontrarse en un lugar realmente bueno con respecto a la crianza compartida. En cuanto a su amigo y colega, Robert Downey Jr., quien también enfrentó duros momentos con sus adicciones en su juventud, Army confirmó que recibió apoyo de él. Al mencionar la redención que logró Robert en su carrera, Army expone que la cultura de la cancelación es algo muy complejo de revertir para las personas expuestas públicamente. A pesar de ello, reconoció abiertamente que su regreso a la actuación no se ve como algo factible en este momento. A pesar de que la justicia no encontró suficientes pruebas en su contra, al público y a la industria del entretenimiento les resulta difícil, si es que alguna vez lo logran, olvidar toda la turbia historia del actor que alguna vez alcanzó la cima. Sin embargo, Army regresó a las redes sociales en noviembre de 2023 compartiendo un video en el que se muestra a un hombre intentando superar a un caballo de carreras. Esta acción podría interpretarse como su forma de expresar la idea de que algún día lo imposible podría suceder y él podría regresar a la gran pantalla. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.